Busco aquí, miren su imagen por ahí, y su bronceado tan febril, y su mentón tan varonil, ese hombre es gay, completo gay Yo no lo voy a celebrar, un extranjero es quizás, miren su forma de andar, él no es un gay, no es nada gay Hay una duda que aclarar, es relevante mencionar, que perfume usará, eso lo hace anormal Es algo claro de inferir, combina con su calcetil, que paradoja hay aquí, yo no lo veo, yo se lo veo, él es gay, claro que es gay, o europeo Gay o europeo, difícil decidir, él es gay o europeo, bien no me vean a mí Gay o extranjero, ¿quién lo puede decir? Si te dice chao, bella, y te ves así y así Gay o europeo, gay o europeo